Ahora es tiempo de saludar a un querido amigo, a una persona que nos va a acompañar unos minutitos ahora en la mañana para hacer una suerte de análisis, de lectura, de interpretación de lo que ha sucedido el viernes pasado allá en la ciudad de Santa Cruz donde por convocatoria del Comité Pro Santa Cruz justamente se llevó adelante un cabildo. Quiero saludar, mandarle un fuerte abrazo a la distancia a Hugo Siles Núñez del Prado, quien es cientista político y bueno pues hoy nos va justamente a acompañar para hacer esta suerte de interpretación, de tratar de entender qué fue lo que pasó este pasado viernes allá en Santa Cruz. Hugo, en principio un abrazo grande, muchas gracias por aceptar esta invitación. Cuéntanos tu primera impresión, estuviste cerca, estuviste lejos, fuiste al cabildo, cómo viviste esa jornada allá en Santa Cruz el pasado viernes. Bienvenido Hugo. Buenos días Gringo, un placer estar en Aveayala. Bueno, en efecto, sí estuve en Santa Cruz el día viernes. Tengo mi domicilio a unas cinco o seis cuadras del Cristo, entonces siempre se escuchan los ruidos y todo lo que acontece en ese importante lugar que tiene Santa Cruz, que es un punto de confluencia, el segundo anillo del Cristo Redentor. Claro que uno a la hora de hacer una valoración, en principio debe decir que hay un sobredimensionamiento sobre la cantidad de asistentes. No se va a discutir ese tema, asistió gente, pero no en la cantidad sobredimensionada por los organizadores y por algunos medios de comunicación. Más allá de ello, creo que el cabildo organizado por, yo diría en primera instancia, por el gobernador del departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, el Comité Cívico y otras instituciones, entre las cuales está también la Universidad Pública, es en definitiva una ratificación de la posición que ha mantenido el gobernador Camacho, el llamado Comité Interinstitucional de Cedimiento al Censo, de plantear una posición distinta y en contraposición al resto del país, de establecer una fecha en función de una narrativa y un interés propio de los organizadores de este cabildo, de la propia trama política que emerge de Santa Cruz. Santa Cruz también está internamente muy conflictuada, hay disensos sobre la forma sobre la cual se lleva adelante estas formas de representar y de gestionar la fecha del censo. Entonces, uno podría decir que este cabildo es un cabildo hecho a la carta, hecho a la medida de la posición que ha asumido el gobernador Camacho y algunas instituciones del departamento de Santa Cruz, en contraposición, como decía, de lo que ha definido el resto del país con relación al censo. En todos los distritos del país, en todas las capitales, los departamentos, prácticamente en todos, la posición ha sido y es de un razonamiento técnico, en esta etapa presencial, han cerrado filas en función de no hacer conflictos sobre la fecha del censo, sino concentrarse en el trabajo de la etapa presencial, y creo que en Santa Cruz, o por lo menos desde la gobernación de Santa Cruz, no han podido, hasta la fecha, aceptar esta posición que tiene todo el país con relación al censo. Es curioso, pero en Santa Cruz, la correlación de fuerzas en los municipios, en el telare rural de la capital, es adversa a la posición del gobernador Camacho, porque han establecido de que sí están de acuerdo con el razonamiento técnico y de llevar adelante el censo para el año 2024. En todo caso, el Cabildo, que ha pretendido ser una forma muy abierta, mediática y de contundencia en términos de la asistencia de gente que fue, la de cruzar al gobierno nacional sobre una posición que, insisto, está muy lejana ya de la fecha del censo, y más bien se aloja en esas narrativas que instalaron el año 2019, cuando precisamente se organizó la antesala al golpe de Estado, también en fecha muy similar, se hizo prácticamente una relación, un recordatorio a los 21 días de paro, y toda esa simbología de los 21 días que fueron la antesala al golpe de Estado del año 2019 en Bolivia. Todo esto desborda, a mi modo de ver, lo estrictamente en relación al censo, porque, en definitiva, hay otros temas que están girando en torno a la posición que tiene el gobernador Camacho, el comité cívico, y que tienen que ver con tierras, tienen que ver con el padrón electoral, tienen que ver incluso con revocatorio al alcalde de la ciudad de Santa Cruz, con el enjuiciamiento al expresidente Evo Morales. Entonces, ¿te imaginas que el tema ya no es, en definitiva, si la fecha del censo es el año 2023 o el año 2024? Creo que viene a ser esto una forma ya de conducta que tiene el gobernador Camacho, y que obviamente ha instalado en Santa Cruz para poder mantener también vigente una suerte de interpelación, de forma de contraponerse a las decisiones y las políticas públicas que tiene el gobierno del presidente Luis Arce. En todo caso, desde estas tarimas del Cabildo se instrumentaliza una nueva forma de configurar una narrativa que tienda a la desestabilización, a la convulsión, y obviamente esto sigue nutriendo el accionar político que tiene el gobernador Camacho y algunas autoridades del departamento de Santa Cruz. Pero insisto, es una conducta ratificatoria de la posición confrontacional que ha asumido desde un inicio el gobernador Camacho y algunas instituciones de Santa Cruz. Pese a que todos los antecedentes con relación al censo lo contrastan porque no solamente hay una hoja de ruta que ha sido consensuada por las autoridades subnacionales de otros distritos del país, sino también por la propia reunión que se llevó adelante el 15 de agosto pasado en la cual el propio gobernador Camacho firmó un documento acuerdo donde se establecía que iban a despolitizar toda esta hoja de ruta hacia el censo y iban a concentrarse en los aspectos técnicos. Cuando se revisan las propuestas o la propuesta de la Comisión Intrainstitucional de Seguimiento al Censo se encuentra que hay serias debilidades para poder justificar una propuesta de llevar adelante el censo en el año 2023. Entonces, todo esto de alguna manera ha sido borrado o ha sido encandilado con esta puesta en escena de un cabildo que para muchas instituciones aquí en Santa Cruz intenta sustituir en todo caso a otros poderes que en todo caso ejercen la representación formal oficial del Estado en Bolivia. De acuerdo, Hugo. ¿Tienes alguna interpretación de por qué no estuvo en la lista de oradores y no estuvo presente en la testera el gobernador Luis Fernando Camacho siendo que por todos reconocido y por todos identificado como el principal promotor no solamente del cabildo sino también obviamente de las decisiones que se tomen en el cabildo. Él un poquito ha fogoneado la posibilidad precisamente de avanzar hacia un paro indefinido. No sé si le gustó mucho a Camacho que tengan que esperar tanto tiempo quizás él habría preferido hacerlo antes, pero bueno, independientemente de eso, ¿por qué finalmente Camacho no sube a la testera? ¿Por qué no participa como orador? Lo que se conoce acá gringo es que hubo una decisión de las demás instituciones principalmente de la universidad pública en el sentido de no permitir que el gobernador Camacho estuviera en escena en la fotografía principal porque alguien seguramente les pasó alguna información que es totalmente inválida o inconsistente de que la presencia del gobernador en la tarima siendo autoridad electa hubiera ocasionado una distorsión en la legalidad o la legitimidad del cabildo algo que no tiene sentido que fue desmentido por el propio órgano electoral en todo caso hay dos fuertes posiciones que se han conocido la primera la primera es que los propios organizadores o coorganizadores porque como dije el organizador de este cabildo es el gobernador Camacho fue el gobernador Camacho pero los coorganizadores que son el comité cívico la universidad pública le habrían dicho a esta autoridad estos imponderables que estaban tejiéndose en función de una normativa que regula los cabildos que tiene que ver con la instalación de estas formas de democracia y de participación directa que como todos conocemos están en la constitución está en la ley 026 son asambleas cabildos con carácter tan solo deliberativo no vinculante pero aparentemente hubo una información cruzada que hizo que estas mismas autoridades coorganizadoras le hubieran pedido al gobernador Camacho que no participe de la tarima y por ello estuvo entre los asistentes en la primera fila esto de alguna manera también desnuda gringo un estresamiento que hay al interior de esta propia organización del comité interinstitucional de seguimiento al censo porque está claro de que Camacho tiene ya disensos importantes en las instituciones en las autoridades electas del departamento de Santa Cruz otrora los cabildos eran un cierre de filas absoluto de autoridades de instituciones y hoy en Santa Cruz eso es tan solo un reflejo de lo que era en el pasado hoy hay un disenso hay una voz de la población representada también en autoridades como el alcalde de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra al menos 40 alcaldes del departamento de Santa Cruz de 56 que tienen una voz también muy distinta y no están de acuerdo con asumir medidas como por ejemplo paros indefinidos bloqueos y otros en todo caso este estresamiento al cual me refiero que está al interior de la organización del comité interinstitucional de seguimiento al censo también tiene influjos de instituciones empresariales gremiales transportistas y de otros que ven con desatino y con preocupación estas formas de mantener y gestionar el conflicto la confrontación desde Santa Cruz hacia el país en todo caso ellos mismos se encargaron de darle a Camacho la ubicación y el lugar que finalmente no había ninguna normativa que prohibiese o que estableciese que la presencia de Camacho en la tarima iba a ejercer alguna invalidación de este evento de este cabildo hay un estresamiento interno y eso se manifiesta ya a la hora de ver las cosas en la perspectiva que corresponde correcto Hugo te haría dos preguntas en una recordando aquel momento en el que pues aparentemente en esa reunión que hubo entiendo del Consejo Nacional Autonómico de Coordinación allá en Santa Cruz de Socialización en Santa Cruz el gobernador habría manifestado que si él salía de esa reunión en la que estaban justamente encontrándose con el ministro de Planificación técnicos del INE etcétera si él salía a decir que se había decidido no más esperar el censo y no hacerlo en 2023 le iban a prender fuego la casa eso lo contó Álvaro Ruiz el viceministro justamente encargado de coordinar esta tarea del censo al margen de ese episodio independientemente de cuán fidedigno sea la pregunta sería la siguiente está en condiciones Santa Cruz de llevar adelante una medida como la que se han propuesto como un paro indefinido por tiempo indefinido en atención a que por lo visto da la sensación de que el gobierno no va a ceder en el hecho de no poder hacer el censo en 2023 y la segunda pregunta sería la siguiente ¿por qué tanta urgencia por qué tanta prisa de parte del señor Camacho de los cívicos y todo este grupo de afines para hacer el censo en 2023 sí o sí en 2023 ¿por qué? ¿cuál es el razonamiento? número uno independientemente de si los tiempos lo permiten pero ¿por qué insistir en hacer el censo en 2023? y segundo ¿podría de pronto Santa Cruz encarar un paro por tiempo indefinido en caso de que no prospere esa posibilidad de mover el censo a 2023 hasta el próximo 21 de octubre? Bueno es cierto que ya el gobernador Camacho tiene como dije disensos importantes que están manifestados precisamente por diferentes actores políticos del departamento instituciones y también ese plazo que han establecido de 21 días ya creo que son 19 corre para ellos mismos porque entre el día 6 de octubre y el día 11 de octubre que ya son fechas establecidas hay dos reuniones importantes la primera del gobierno nacional con los empresarios y la segunda una mesa técnica para poder revisar de manera tal vez la última vez esa propuesta tan pero tan debilitada que fue expuesta en los medios de comunicación que presentó el comité interinstitucional entonces Camacho tiene dificultades al interior ya no es un departamento como dije que cerraba filas absolutas en función de estas convocatorias ya tiene disensos tiene alejamientos importantes y por eso también hay que reconocer de que también tiene una porción importante de apoyo fidelizado hacia estas formas de gestionar la interpelación desde Santa Cruz al gobierno central hay un núcleo duro de apoyo que mantiene el gobernador Camacho en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra en el departamento y eso de alguna manera lo sostiene hoy por eso es que es muy difícil que esta autoridad retroceda y seda porque precisamente tiene ya apostados prácticamente todas todas sus cartas hacia lograr que el censo tenga por una forma ya de presión y de y de estas manifestaciones confrontacionales que hacerse el año dos mil veintitrés esto es muy difícil de que cambie por lo menos esta autoridad cuando dijo eso que reveló el viceministro de autonomías es cierto si si este esta autoridad retrocede va a tener un desencanto ya importante en el caudal de apoyos que todavía mantiene ahora bien en definitiva yo como dije no es una cuestión de de censo o de prioridad hacerlo porque como el resto del país también mantiene necesidades y preocupaciones sobre el tema de recursos y otros en Santa Cruz el tema es una es una forma de gestionar el conflicto es un dispositivo que se ha utilizado como en el pasado fue las autonomías fue también el riesgo como decían aquí de los valores republicanos y otros fueron los dispositivos que accionaron una forma de movilización aquí se ha usado se está usando el censo como una forma de dispositivo que permita decirle a los cruceños que si no hay censo o si se retrasa el censo peligran una serie de cuestiones salud educación hay una narrativa que se ha ido construyendo y tiene que ver con precisamente algunas cuestiones de interés regional que obviamente están trastocadas están dimensionadas sobredimensionadas y también tienen algunas falsedades en cuanto a precisamente esta narrativa que se construye entonces no es el censo una cuestión esencial prioritaria es el censo un dispositivo que acciona una forma de gestionar la confrontación que a su vez también le permite a Camacho mantenerse en una en una en una cuestión y ubicación y posición todavía de liderazgo al frente del departamento de Santa Cruz tiene ya un caudal de gente que ha preferido optar por no parar y hay un cincuenta por ciento al menos de gente y eso se ha comprobado con encuestas que le dicen no al paro no al paro indefinido porque hay gente que no está de acuerdo con las medidas tal vez apoya a Camacho en en la interpelación al gobierno central pero no está de acuerdo con estas medidas de sacrificio colectivo donde los que más pierden precisamente son es la población que tiene la necesidad de reactivar su economía y tiene la necesidad también de el día a día en la economía en todo caso Camacho sigue haciendo uso de estos dispositivos que en su momento le funcionaron le funcionó la quema de la chiquitanía los riesgos de los valores republicanos democracia y libertad en su momento y ahora pretende con el censo que se construye en todo una lógica de demandas regionales construir esta forma de interpelación de confrontación al gobierno y a su vez eso también le otorga un caudal de apoyo de la gente que nuclea todavía de manera fidelizada un apoyo hacia esta autoridad en el departamento de Santa Cruz Muy bien Hugo completísimo el análisis agradecerte por la gentileza que has tenido de regalarnos estos minutos de tu tiempo solamente más adelante te estaremos convocando nuevamente para hacer una suerte de previsión sin duda hay un momento que podría ser una suerte de parteaguas es el 11 de octubre justamente la convocatoria que ha hecho el gobierno para que haya un encuentro entre la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno los municipios los técnicos y allí se pueda seguir avanzando en este tema lo que está pendiente nos da esa impresión Hugo es una demostración fidedigna en términos de cronogramas en términos de tiempos de cuán factible es realmente llegar al censo para 2023 incluso en el primer semestre como pretenden los cívicos allá en Santa Cruz esa será seguramente materia del próximo 11 y nos imaginamos el 11 será la posibilidad de llegar a algún acuerdo que permita por ejemplo suspender el paro o ver otro tipo de mecanismos de pronto de negociación o de acercamiento o definitivamente será el pasaporte directo hacia el paro indefinido con las consecuencias que bueno pues es bastante complicado predecir ahora Hugo muchísimas gracias agradecerte como siempre la gentileza que has tenido y te estaremos molestando sin duda cualquier ratito gracias gracias Gringo por la oportunidad muchísimas gracias muy amable Hugo Siles Núñez del Prado el es cientista político hizo su lectura su interpretación de lo que sucedió el pasado viernes allá en Santa Cruz obviamente haciendo referencia a todos los protagonistas de este episodio y sin duda un análisis de lo que vaya a suceder de aquí a poco son ya días que están corriendo son fechas que tienen su plazo el 21 de octubre sería la fecha fatal para que el gobierno decida finalmente hacer el censo en 2023 caso contrario el 22 Santa Cruz estaría arrancando con ese paro por tiempo indefinido tenemos un buen rato todavía por delante son 18 días así que veremos qué es lo que sucede con la esperanza puesta en esa cita del próximo 11 de octubre en la que esperemos pueda haber algún tipo de acuerdo 737 tenemos que hacer una nueva pausa